Nicolás Petro le pide al fiscal general despolitizar su proceso penal. El hijo del presidente Gustavo Petro está judicializado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, aseguró que el fiscal general Francisco Barbosa politiza su proceso judicial y le pide detenerse. «Cada vez que el fiscal Barbosa tiene una confrontación pública con mi padre, siempre habla de mi proceso en tono amenazante», afirmó en su perfil público de la red social X. «Señor fiscal, despolitice mi proceso judicial», agregó el exdiputado del Atlántico que actualmente se encuentra negociando un preacuerdo judicial con la Fiscalía, luego de ser imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Petro se dirigió hacia Barbosa, quien le dijo a W Radio que la Fiscalía tiene ese proceso contra Nicolás Petro, vivo, no se ha olvidado nada. «Barbosa señaló que habrá resultados en el tema antes de que se termine su período al mando del intercruzador». Sus afirmaciones llegaron luego de controvertir al presidente Gustavo Petro, quien había ordenado investigar lo ocurrido con militares en Tierra Alta Córdoba. Las funciones de investigación en este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, le advirtió. Nicolás Petro Burgos y su exesposa fueron imputados por presunta participación en la financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en la Costa Atlántica el año pasado. Durante la audiencia de control de garantías, la defensa de los procesados señaló que estaban dispuestos a aceptar su responsabilidad en el entramado y a cooperar con la investigación. A cambio de beneficios judiciales, en contraprestación no fueron enviados a la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias!